¡Hey! ¿Qué onda, viejo? Recuerda que este es un canal oficial y no se te olvide suscribirte para llegar a mucha más gente. Cuando termines de ver este video, jálate Twitch, que andamos en vivo. Buenas tard... Buenas madrugadas, cabrón. ¿Qué pasó mi Aysu? ¿Qué pasó mi Durin? ¿Qué pasó mi Ulises Jesús Martínez? ¡Fucking shit! Travesía, ¿eh? Vamos llegando y ya, ya, ya es, ya es una travesía. Pero bueno, vayan pasando, vayan, vayan tomando asiento, pónganse cómodos, agarren su... ¡Joder, tío, macho! ¿Cómo estáis? Bien, chaval, muy, muy bien, bien, desvelado, hasta su puta madre, no he dormido absolutamente nada. Pero no tengo tanto sueño, güey, es lo que se me hace raro, pero sí me siento raro, güey. Hace recto me quería doler la cabeza, pero ya como que se me quitó. Ahí va otra vez el vaguito. Se va a limpiar otra vez los tenis. ¡Fucking shit, man! ¿No me lo viste al avión? No, la verdad, no. A ver, sí me dormí. Cuando me subí al avión, nos dieron la comida y después de la comida, quedé dormidísimo. La verdad, sí me dormí, pero me dormí que habrá sido unas dos, tres horas en total, tal vez. Sí dormí, sí dormí algo, pero, güey, pues nada más dos horas en el avión y las dos horas, o sea, sí dormimos relativamente, sí dormimos, porque dormimos dos horas en la casa. Luego nos despertamos en el aeropuerto y en el avión nos dormimos otras dos horas. Entonces, ¿qué tenían de comer? Le mandé fotos a los motos. Esto fue lo primero que comí y con eso caí dormidísimo, güey. No se vaya a alcanzar a ver por el reflejo, pero esa fue la primera comida. La primera comida, la segunda fue huevito con... ¡Uf! Estaba buenísimo, buenísimo con salsa de tomate y tortilla. Esta fue la primera, güey. Es pasta con una ensaladita, un pancito y... ¡Uf! Una coronita. Vi la que tenía coronita y dije, dame una coronita. Y me eché una coronita. God, la verdad. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Alexis. Gracias, amigo, por los cuatro meses. Se mira de cojones, tío. Sí. Sí, de verdad. Muy bueno, la verdad. A ver. No se me hizo tan pesado el vuelo, pero sí se me hizo un raro... Un raro. Un vuelo un poco diferente a lo que normalmente había yo sentido. No sé, me digo raro. Para empezar... ¡Uf! Es que fue una travesía, loco. Fue una travesía, güey. Ahorita que lo estoy recordando. Para empezar, cuando subí, no pude prender, güey. No había señal, no sé por qué, no sé si entraba, no sé en qué engargar, no sé si ir al avión, no sé. No pude prender como normalmente. No nos tocó ventana. Es como es un avión grande, tiene fila en la orilla, fila en la otra orilla y fila en medio. Me tocó en la fila de en medio. Y me tocó primera fila, güey. No me tocó primera clase, es diferente. Pero me tocó primera fila, que es el que tiene más espacio a las patas. Les voy a subir una historia para que la vean un ratito. O mañana temprano. No sé si se alcanza a ver, güey. Y si no, primera fila, que las patas las puedes estirar. Y nunca me había tocado eso. Y la verdad, está bastante a gusto, güey. Está bastante a gusto. Ahora, no te aburriste, comí, me quedé jetón, güey. Pero jetón, güey. Las tres horas. De ahí, yo iba en la fila de en medio, la muchacha de la fila de la derecha en la ventana. De la chingada. Güey, de los juegos van como, hace ratito les dije seis. Ahora van ocho. Y ves, se checa los tenis, güey. Güey. Ya van así como ocho o nueve veces, güey. Que entra, güey. Bueno, anyway, la muchacha de la fila de la derecha, en la ventana, güey. Empezó como a hacer ruidos raros, güey. Una zapata, no sé cómo se llama, pero era hombre. ¿Azafato? ¿Azafato? No sé qué puta, cómo se llama. Y le empezó a preguntarnos, señorita, ¿está bien? Y como que no decía nada, como que, a ver, yo tenía audífono, no escuchaba bien, nada más estaba como medio en el chisme. Y le estaba, le estaba preguntando, señorita, ¿está bien? Y la señorita decía cosas raras y tenía así la boca, güey. Total. Se estaba vomitando, güey. Se sentía mareada, tenía náuseas. Y el, yo te lo estoy diciendo rápido, ¿eh? Pero el azafato, el azafato, le preguntó como cinco minutos, está bien, está bien. Y la señora no decía nada, güey. Yo creo que se le iba a sacar, se le iba a salir el vómito. Total. El azafato fue rápido. Otra vez va a entrar a limpiar. Te digo que no se rinde, güey. Fue rápido por una bolsa y se la dio a la muchacha. Güey, guagareó, olía a vómito. No es tan fuerte, no es tan penetrante, creo. Pero olía a vómito, güey. Y yo, fuck. Pero no solo eso, güey. Eso no solamente, no solo, no solo pasó eso. O sea, olía poquito, no olía mucho. La verdad, si oliera mucho me hubiera aguacar y yo también. Pero olía, olía. No solo eso y no fue lo más raro, güey. Lo más raro. Entonces, eso no fue nada más, no fue lo más raro. Lo más raro es que después de ese, mire, que tengue, después de un ratito, se escuchó que la señora empezó a llorar, güey. Fue como... Empezó a llorar, güey. Primero empezó a llorar leve, güey. Y fue como de, güey, guay, qué pedo. Empezó a llorar, empezó a llorar. Y después empezó a berrear, güey. Ya no estaba llorando, güey. Estaba berreando, güey. Estaba, o sea, fue... Era un... Era un... Era una lloradera que la gente se daba cuenta, güey. Entonces, estamos diciendo, güey, qué pedo con la señora, güey. Empezó a berrear, güey. A llorar más fuerte, pues. Empezó a llorar, güey. Y bien raro, güey. Bien raro. El señor de al lado de mí se sacó de pedo. Otra señora se levantó y le ofreció pastillas para tranquilizarse. Un show, güey. Un show. La señora hizo un show, güey. No sé qué pedo. No sé qué pasó. Le estaba platicando a los mods. Porque pagué internet también. Tenía mensajes. Nada más puros mensajes. Puto internet, güey. Está bien caro. Y nada más me dieron mensajes. Ni me cargaba ni YouTube, ni Twitch, ni mis cámaras. Ni putas. Me cargaba ni Instagram, más o menos. Bueno, entonces le estaba preguntando. Y dijeron que probablemente había sido un ataque de pánico. O de, ¿cómo era? De estrés. O algo así. Y yo creo que sí, güey. Porque fue muy raro, güey. Fue muy raro. Fue como así. Yo en la lloradera, como que alcancé a escuchar que decía extraño a no sé qué. Extraño a mi papá, a mi mamá. O algo así, güey. Algo medio raro, güey. Ansiedad, ataque de ansiedad. Yo creo que fue eso, güey. O sea, entonces un bronco mágico. También puedo haber sido. No sé. Pero estuvo raro. Total, pues ya pasó, ¿no? Me eché dos capítulos de La Casa del Dragón. Interesante, la verdad. Me hice amigos de dos cabrones del avión, güey. Uno, ah, pues el que nos saludó antes de subir. Cuando bajamos, digo, Mario, tú no sabrás de aquí para dónde, ¿qué sigue? Le digo, pues tienes que pagar. No, me dijo, no sabes las maletas. Y le digo, primero tienes que pasar inmigración, güey. Y ya luego la puto maleta. Y ahí fuimos, güey. Y él iba con otro muchacho que conoció en el avión, güey. Y me lo presentó. Y ya, pues ahí estuve platicando. Él era de Michoacán. El compa era de Colima, güey, creo. No sé. Ya recogí mi maleta. Era las cinco de la mañana, güey. Y yo, puta, güey. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago? Él, el HB a mí no me contestaba. Pues era de las cinco de madrugada aquí. Dije, bueno, me voy a contestar hasta el rato. Fui a buscar chips aquí. Y no nos convencían los que habían. No eran worth. Eran caros y no daban lo que necesitábamos por ser aeropuerto. Y dije, mira, pues no tengo nada más que hacer. Oye, salirme del aeropuerto, salir de madrugada aquí todo va a estar cerrado. La neta, me hice pendejo aquí. Me traté de dormir, pero estaba como la muchacha en el piso. Y no me pude dormir. Entonces, me quedé despierto, la verdad. Más que nada pendejeando, viendo que tanto, tanto había en Twitter, Twitter, Twitter. Me pendejeé, la verdad, hasta que me contestó el señor del Airbnb. Y me dijo... Aquí está, no te voy a mentir, güey. ¿Quién me dijo, güey? Sí, porque no sabía qué hacer, güey. Y no tenía nada que hacer, en realidad. Dije, bueno, voy a conseguir chips al centro. Todo ahora lo abran a las 10, güey. Dije, bueno, voy al Airbnb. No me había contestado. Dije, bueno, prendo aquí, compro un chip. Dije, güey, ¿para qué putas prendo si voy a estar aquí tirado viendo el teléfono nada más? Dije, pues no, güey. Me contestó, no te preocupes. Puedes venir a partir de las 9 si quieres. Y yo, pues a huevo a las 9, ¿no? Y me dice, me llamas cuando te es abajo. Pero después de eso me dice, ¿sabes qué? Mejor vení cuando quieras. Que debes estar cansado. Y yo, fuck. Muy buen pedo, güey. Si tiene Uber, te sale más económico, me dijo. Y ya, ¿no? Este. Y el hospedaje también fue un pedo, güey. Fue un puto pedo, güey. De hecho, por eso contraté el internet en el vuelo. Porque dije, güey, si prendo, si no agarro hospedaje en el vuelo y lo agarro aterrizando, va a estar más cabrón. Y aún así estuvo cabrón. Solo encontramos un lugar que era bueno. Era el único bueno. Lo aparté y le dije, yo voy a llegar a las 5 al aeropuerto. Si me puede recibir antes, pues estaría bien. Si no, pues no pasa nada. Y me dice, lo siento, no tengo este, para que entres temprano, no te puedo recibir. Y la canceló, güey. Y yo, güey, pues está bien. Si no puedes recibir temprano, pues sí, en la hora que puedas, ¿no? Y me dijo, no te puedo recibir. La canceló. Y me dice, pero tengo este otro. En este sitio puedo recibir temprano. Y ese otro, la neta, ni estaban las fechas que yo quería disponible. Y estaba más culero. Y le dije, no, la neta. La neta no. Y me dice, pásame tu número. Te mando varios. Y le pasó mi número. Y me pasó como 5. Y la neta, todos estaban bien culeros, güey. Era un 4x4 con cama, con una litera de fierro. O sea, la neta no, güey. Y no había ningún lugar. Güey, todo está carisificísimo de amadres. Todo está agotado. Madrid está hecho un cajadero, güey. Y la única opción que encontramos fue un, pues es que no es hostal. Según lo que yo vi y lo que entendí, es una casa con varias habitaciones. Y nosotros tenemos una habitación con un baño propio. Según lo que entendí. No sé qué vayamos a encontrar de Airbnb. No sé, la verdad, no sé. Fue lo más... Fue lo mejorcito que encontramos. Entre paréntesis. Porque ya no había nada. Y todo lo que había estaba arriba de 24.000, 30.000, de puro hospedaje. Dije, güey, no me va a pagar eso, mejor me quedo en el puente. Y bueno, de opción nos fuimos más por... No, hotel estaba cuatro veces más caro. Entonces, pues bueno, vamos a ver ahorita qué encontramos. Yo creo que vamos a ir a dejar ahorita la maleta. A hacer check-in en el Airbnb. Y de ahí... Ya son las nueve. Probablemente podamos ir a comer. Y luego por los chips. Y... Ese güey. Y... Y ya de ahí, pues, ir al centro. Probablemente, a lo mejor. Ir al centro y... Y ver. Ver qué pedo del día. Cómo fluye. Es tarde para ustedes, güey. Bastante. Creo que ya son como la una. Compramos un chip nada más de aquí a... Pues para el día de hoy, en sí, la verdad. Porque este no es como el que vamos a estar usando. Aquí lo dan muy caro y lo dan con paquetes que la neta, pues no... No soy muy bueno para lo que queremos. Y... A ver, que ha salido el sol. Cuando llegué, no había sol. Ojo. Pues oficialmente llegamos a Madrid. Estamos del aeropuerto. Saliendo del aeropuerto. La eriza, la eriza, perra, la eriza. Llegaste a las 5, mamón. A huevo hay sol. A huevo hay sol ahorita. Cuando llegué, no había sol. Por ahí está el estadio del Atlético de Madrid. Qué puto asco. Con razón, huele a culo. Que Luis, una, Luisito está aquí. Dos, consiguió moto con su vecino. Y tres, hay uniculo. Fue uniculo, huele. Hay uniculo en Madrid, huele. Ah, debería de ir pidiendo el Uber, huele. Entonces, tenemos tres misiones. Una, ver si nos enfrentamos a Luisito. Dos, conseguir moto, porque si él consiguió, podemos conseguir. Y tres, ir a una tienda de uniculo. Ya tenemos tres pendientes, simplemente al aterrizar. El primer AEM dice Mario, ¿qué tal las máquinas de migración? ¿Si cambiaron? Porque el año pasado no tenían de esas que te checan el cuerpo. Vas a ver si llevarme perico o no es, si la uniculo está en gran vía. No, no tiene ni putas, huele. A ver. Migración, no me preguntaron nada. Ni te dan, me sellaron, ni me pasaron. Pero a la hora de salir de aquí, ves que hay una aleatoria. Sí, aleatoria, te checan. Me tocó la aleatoria, porque iba con el amigo este y tenía un pinto de... Pues no sé de qué tenían pinta, pero nos dijeron, a ver chicos, pásenme por acá. Y pasó mi maleta. Pero era desalatorio, era desalatorio. Yo me iba a traer mi... Le dije, nada, huele, la neta no vale la pena. ¿A qué? Estaría arriesgando la velada. Mejor en otra ocasión. Algo iba a hacer, el Uber. Ya me acordé, no me distraigas. Déjame en paz, no me toques. Hola, muy buenas tardes. Buenos días, ¿verdad? Todavía. Una disculpota, no sabía que era aquí enfrente. No, para la siguiente ya sabes, ya te tienes controlado. Sí, ya, ya, ya me di cuenta. Muchas gracias. Con permiso. A la mierda. Bueno, pues, joven, una disculpa. Más bien, más bien, una pregunta también. El servicio que agarré es el normal de... Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, cuando vi que era de, me dije, te habré pedido, no sé qué pedí. A la mejor y me vine arriba. No, lo que pasa es que yo lo tenía activado porque así, aquí te puedes tirar a lo mejor media hora para que te salga un servicio premium. Ah. Mira, me cojo uno normal que se sale rápido. ¿Y ya lo saca de aquí? Sí, claro. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí. Ok. Pero bueno, este es el día a día. O sea, mucha gente no encuentra el sitio tampoco de... No encuentra el sitio del parking de Uber porque no lo conocen. Sí, yo pensé que, a ver, normalmente cuando llego a tomar Uber en el aeropuerto, hay una planta a la de abajo, luego es de taxis. Y la de arriba es donde llegan a recoger porque luego no nos dejan abajo, no sé. La de arriba solamente para dejar y los particulares. Luego para el punto de recogida es donde la tenedora ubicada yo. Ah, ok, perfecto. Bueno, ya, justo para la otra ya. Sí, claro. Tengo una idea. Sí, justo. Eso estaba viendo. Estaba, de hecho, también viendo la posibilidad porque allá afuera vi que hay bastante zona de renta de carros. Sí. O sea, que es común lo que veo. Sí, sí. Y eso estaba viendo, contemplando adopción porque también me habían platicado que hay lugares como retirados pero cerquita a la vez, como en carro una hora, hora y media por visitar por aquí, ¿no? Sí, claro. ¿Qué fue lo que dije? Bueno, pues... Bueno, Segovia, pues en los sitios. ¿Segovia? ¿Es la fuerte Uber aquí? Sí. Es la que normalmente se usa más. Aquí Uber es la... Aquí hay tres. Uber, Cabify y Vol. Pero Uber es la más cara pero es la que mejor servicio da. Como dice, a donde sea llega. No, pues está bien. Y donde quieras que estés, pides con Uber y te va a llegar alguno. Nice. Nice. ¿Dónde es la zona de fiesta aquí, joven? Disculpe. En el centro. Igual también hay un mismo en el centro. En la Puerta de Alcalá tienes ahí el Tony Piano Bar. Pero es de México, ¿no? Sí. Sí, de México. Pues ahí te vas a encontrar a todos tus paisanos. Aparte, Madrid está lleno de mexicanos. Mucho latino. Mexicano, cariño. Sí, era. En el centro, Puerta de Alcalá, ¿cómo dijo el piano? Sí, Puerta de Alcalá, el Tony Piano Bar. Tony Piano Bar. El Instar. Bandido. Ahí te vas a... Te puedes encontrar. Varios. De todo. Todo México completo. Ah, pues para conocer bien y todo. También para dar la vuelta ahí. Y dicen que... Bueno, he escuchado, ¿verdad? Pues no sé, apenas voy a descubrir. Pero dicen que también acá los libros. Las españolas le llaman la atención. Sí, a ver, las españolas también son muy simpáticas. Son una buena onda. Sí, sí. ¿No son pesadas? No. ¿Y transporte, digamos, metro y eso por aquí? Sí. Sí, ahí. A ver, aquí tienes que caminar hasta el metro. No sé dónde está el metro aquí, pero vamos. Bueno, ahí lo... Hay una zona residencial. Ahí lo googleo. Ok. Listo, jo. Ay, caray. ¿No te olvides nada, no? ¿No vas a tener problema? No voy a tomar esto. Ya está tranquilo. Ok. Perfectísimo. Listo. Buenas. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Ay, qué majo. Así quiero llevar mi uniforme. ¿Cómo hace, güey? Para no parecer chambelán. Bueno, a ver. Pues ya digamos. Se supone, ¿no? Es la ubicación del apartamento o casa. No sé qué puta sea. 21 euros. Ese recorrido. 400 pesos. De chile. Ay. Tú y tus putas tardes. Pues es que la tarde es la que más dura, entonces. A ver, Fervian, me dijo mi tío que le marcara cuando estuviera aquí. Buenas tardes. Ya es tarde, güey. Ya es tarde, ya es tarde. Aquí ya es tarde, güey. Ya hay sol, ya. Es hora de empezar el día, cabrón. Ya, 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 güey. ¿Qué tanto me ves, güey? No, te me quedas viendo, cabrón. Desde hace rato. Hace rato. No, mamá, me quedas viendo. A la madre. Son las 9, no digamos más. Ya es tarde, güey. Ya es para estar, pero ahorita es para andar activo, güey. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenos días. Mucho gusto. Muy bien. El segundo que tengo, tenía la salcita acá. Sí, ok. Sí, no hay problema. La doy para que tenga. Va, que va. Que me agarraste dormido porque... Sí, hombre. A la una y pico. Fue bien temprano. Me acosté tarde, pero no... Me acosté como a las 12, 12 y media. No lo vi. No tan tarde. Esta mañana como me levanté a las 7, no, casi 8. Y lo veo y yo, güey, no, 20, 20. Primero dije que nada. Ah, muchísimas gracias, gracias. Te muestro cómo entramos. Va, que va. ¿Qué vienes? ¿Por viaje, turismo? Turismo, sí. Sí, bueno, principalmente un evento que va a haber, pero de ahí dije, bueno, me vengo un ratito. Estas puertas de cristal se abren con las llaves. Ok. La grandota. Con metal. Perfecto. La otra, la otra. La azul, esa, esa. Ok. Con permiso. Así, así. Y es esta puerta, si quieres bajar con las rampinas, si te pesa. Ah, no, no pesa mucho. Está ligerita. Y entonces, la misma caja, la otra, la puerta de cristal. Ah, perfecto, la misma. La misma, la misma. Ok. Y la azul de arriba, este es el departamento. Perfecto. Así. Bueno, pues yo ahora estoy justo trabajando desde la habitación, te voy a ir a terminar. Yo voy a entrar y me voy a poner a hablar. Ok. Pero tú lo vas a descortar. Sí, 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 está bien. No hay problema. Te muestro la habitación y el baño y si te quieres duchar o a tirar a dormir un rato, lo que sea. Perfecto. Sí, a dejar un rato. Al día, todo lo que quieras conocer, ver. ¿Qué hay? ¿Qué tanto hay, no? Sí, hay un montón. Me imagino. Está muy bueno y es muy fácil moverse en metro, en autobús, en taxi, lo que sea. Va, que va. Sí, me imagino ahorita. Tengo, si quieres, una bicicleta para prestarte. Ah, estaría increíble. Luego hablábamos, pero tengo un final. Sí. Entonces, justo acá, sale el ascensor, uno viene. ¿Qué piso es este? El primero. Primero, ok. ¿Para qué va? Con permiso. Ahí tenés la habitación. Ok. Es esta, esta. Esta habitación. Esta mera. Ok. Perfectísimo. ¿Pero lo hace? Sí, gracias, gracias. Ok. Así, literal, es una habitación. Este es el baño, ¿verdad? Sí, literal, es un departamento. Aquí es mi... Este me lo voy a llevar, también lo pierdo. Tenemos room, sí, güey. Literal, vamos a dormir con el jefe, güey. Literal. Ah, cabrón. Tiene albergue, no me digas eso. Porque si me meto... No sé si se abre o no. Sí se puede meter y hace calor si nos metemos, güey. Ahí está. Güey, mira. Por lo menos nuestra maleta. Ya la podemos dejar, güey. Junto con nuestros cachivaches, cabrón. La laptop. Ahí enchufe, ya vi. Aquí ve la laptop. Sí, me van a escuchar, aunque he echado unos pedos, güey. ¿Cuánto es esto, esa madre? Sí, como veinte mil, güey. Como mil euros. Y es más barato, güey. Acá, cabroncito. Mira. A gusto, güey. Imagino que eso también va a jalar. Pero no lo vamos a necesitar. Pues no mucho más. No, güey, aquí sí vamos a salir sangrados, no. Lo que les sigue, güey. Lo que les sigue, güey. Sí se va a bajar, sí. Más que tú, sí. 100%. Y si no, quédame en la boca y pásame uno. Ándale. A ver de pincho, sí, con. Tu puta madre. Te van a dejar seco. Sí, cabrón. Sí que sí va a estar. Sí te pasa uno, ¿qué? Pues lo que quieras, puto. Te paso aquí el recibo, güey. Te paso... Que me da todo un puto vergado. Ay, güey. Esos no son de mil, están todos los hijos de puta madre. Es que ya les dice uno y no ponen atención. Salió... Ocho mil y... Nueve mil, creo. Si no me equivoco, man. Tico me corregirá. Pero fueron como... Sí, como nueve. Son ocho noches. Más o menos... Haciendo el cálculo de un mil doscientos por noche. Más o menos. Aproximadamente cuatrocientos cincuenta euros, güey. En... Es un cuarto. En un departamento, literal. Y los hoteles están arriba de catorce. Hay otros lugares que están más culeros, como en diez. Y a los que están muy exagerados, treinta, veinticuatro. No sé qué es una banda, la verdad. Pero sí. Es más o menos... Puede costar una noche como mil pesos. Pero bueno, a ver. Aquí también lo hicimos literal hoy. Hoy, bueno. Ayer, hace unas horas. Fue que lo aparté. Y no podíamos buscar hospedaje. Desde antes. Porque... No sabíamos si el boli iba a salir. Ese es el problema con el stand-by. Que no se sabe si el boli sale o no. Entonces, ya ahorita va a empezar todo. Yo creo que es... Es bueno para empezar ir al centro. Conseguir los chips. Dar una vuelta. Comer. No he comido nada. Bájalo del avión, pero es poquito. ¿Por ahorita pagamos hospedaje más caro? Sí. Sí, en parte sí. En parte sí. En parte sí. Tiene sus pros y sus contras. El stand-by. Tiene cosas buenas. Tiene cosas malas. Nos fuimos en primera fila. Sí, es primera fila. Primera fila. Por un buen precio. Podemos recorrer el regreso cuando nosotros queramos. Si nos queremos regresar pasado mañana, nos regresamos pasado mañana. Si nos regresamos al 17, nos regresamos al 17. Si nos queremos regresar al 19, nos cambiamos el vuelo al 19. Si nos queremos cambiar el vuelo para el próximo mes, lo que haremos para el próximo mes. O sea, hay cosas buenas, hay cosas malas. Listo. ¿Cómo va? Muy bien, ¿ya? ¿Quieres tomar tu café o una vacuna, alguna cosa? No, muchísimas gracias. Yo creo que voy a ir. Ahorita me habían dicho que el centro, quiero conseguir los chips y eso para tener internet y todo. Vale, eso lo puedes comprar cualquier tiendita esta de móviles en el centro. Sí, Vodafone y esas cosas por Gran Vía, me dijeron, ¿no? Centro por ahí. ¿Quieres ir a Gran Vía o no te digo cómo vamos? A ver. ¿Cómo está más o menos para moverse por acá? ¿Habrá, a lo mejor, transporte? Sí. ¿Metro? Mira, acá en la esquina, acá es más fácil que lo veas por acá. O sea, la puerta está sobre esta calle que va. Sí, correcto. Cuando sales, vas a la derecha hasta esta placita y en la próxima esquina está la parada del autobús. Ok. Ahí hay un autobús que te lleva a Plaza Castilla y de ahí todo. Y si no, el metro está como a 10 cuadras. Puedes tomar el mismo autobús para el otro lado, te dejan el metro y con el metro te vas directamente a Gran Vía. Igual si al final después me la dejas, mejor. Sí, sí, claro, claro. O sea, tengo dos, pero una de las dos está cargada. Ok. Si no está cargada, hay una máquina que es como un cajero automático. La lee y te dice cuántos viajes. Si no tiene o si tiene uno y querés comprar más, fíjate en el menú, lo pones en español de todas maneras. Sí. Compra uno que dice 10 viajes. Sale más barato. Y ya tiene para varios. Claro. Y además, esta tarjeta es lo mismo para el autobús que para el metro. Ah, bueno. Y cuando, digamos que acá te tomas el autobús en la esquina, cuando entras al metro, como va a ser dentro de la misma hora, no cuenta ni dos. Es como un suminanje. Ah, perfectísimo, ¿no? Y cuando cambias de metro, no sales de la estación, puedes cambiar de línea. Bájate, acá te doy el código del internet. Ah, de veras también, cierto, cierto. Sí, tú escogiste acá y ya te bajas el mapa al metro, te enseño a usar el mapa. Ah, perfectísimo. Y con el mapa vas, buenísimo. Mira, que es un iPhone. Sí. Entonces, mira, búscate esta que dice Vodafone 8.8. Capaz que cuando le das al paso, te voy a compartir. ¿Será esta, verdad? A ver. ¿No te pide compartir? Bueno, no importa. Toma. Sí, a veces pide, a veces. A veces, no sé qué le pasa. Bueno, de todas maneras, esto con mayúscula, pone mayúscula ahí. Te lo voy dictando N, W, N, después 5, Y, T, Z, 3 y todo en mayúscula las letras. Sí. M, W, Y, 5, G, G de gato, Z. A ver si va. A ver si la tiene bien. Sí. Sí, ahí mismo ahí. Entonces, ahora, mira, te vas a buscar una aplicación que se llama Metro Madrid. Es gratis y es oficial. Y ya con esa es fácil moverse, ¿verdad? Y ya te voy a mostrar cómo la usas. A ver si. Ah, que tú crees que la vas a pillar todo al segundo. Entonces, sí, desde que sí, listo. Entonces, cuando tú quieres, siempre te dice que actualiza los mapas o en realidad lo que actualiza es si hay alguna avería. A veces se están arreglando una estación y te dice, se corta acá, te tienes que cambiar. Entonces, tú le dices. Ok. ¿Trayecto o estaciones cercanas? Cuando estás en el centro y no sabes dónde está la estación o preguntas o le das a estación cercana y el GPS te las marca. Ok. ¿Esta es la que me había dicho que está por acá? No, es esta, ¿verdad? Esta es esta. Esa mera. No, la otra es la línea 10. La otra es cercanías. Esta tarjeta no te sirve. Está... Ah, bueno. No se acuerda, no se acuerda. Está así. Está enfrente de este edificio. Ok. Tienen que caminar como cinco cuadras porque tenés que pasar por debajo de la vía. Pero el de cercanías prácticamente no para hasta el centro y no va... O sea, hace viajes largos. Te sacan incluso por acá pasa el tren que va a la playa o... Entonces te terminas yendo al carajo, o sea... ¿Ah, también hay play aquí? Sí. No sabía yo. Te puedes ir a Valencia a la playa en tren y ahora han puesto... Hay mucha competencia porque abrieron competencia dentro de la Unión Europea y han venido un tren italiano y uno francés a competir con el español. Ok. Otros tickets a 19 euros. O sea, que viene ahorita. A Barcelona por 20 euros y a la playa también. Pero sí es un tiempo de horas, ¿no? Sí. Son dos horas... Ah, pues también nos tratan. Puedes ir y venir en el día. Ok. Sí. Ok. El mismo día. Una de rapidín. Vas a las 7, 8 de la mañana, llegas allá a las 10 y te vuelves a las... A las 10 de la noche estás acá a las medianoche. Órale. Ah, pues voy a considerar. Ese es bueno. Te voy a mostrar el app para comprarlo. Si lo compras con un poquito de tiempo, por ahí lo pillas por 30 euros de ida y 30 de vuelta. A veces menos. Ok. Que es un regalo porque yo gasto en el coche 150 euros de gasolina para ir y venir. Son 400 kilómetros. Y caseta, me imagino, también el pasaje. Claro, pero imagínate que... No, no, ahí no hay viaje. Casi no hay viaje. Pero son 400 kilómetros. Tardas casi 5 horas en el coche. En cambio, en el tren, como va a 300 kilómetros por hora y no para, es una sola estación. Dos horitas. En dos horas. Órale. Está buenísimo. Está buenísimo. Tú le dices trayectos. Sí. Entonces le dices estación. Y entonces acá le dices, le puedes decir la más cercana, la de acá se llama las tablas. Igual que donde estamos. Y después le pones Gran Vía. Yo trabajo en Gran Vía. Entonces, cuando voy, tienes que cambiar de tren una sola vez. Ok. Y apagamos el cercanía para que no te mande. Y acá te deja la opción de autobús. El EMT es el autobús. Ok. Ahora se la voy a pagar por ahora para que te dé solo el metro. Directo el metro. Y es 40 minutos, dice acá. Pero 40 minutos, más o menos. 42 minutos. Casi todo es peatonal. O sea, vas a ver un mundo. Para andar caminando. Es muy seguro. Eso sí, cuando te vas al baño o algo, metes todo en la mochila. Sí, o llévatelo. Porque como que dejes el móvil y te pongas a mirar para otro lado, en el centro sí puede pasar alguien y... Desaparece. Claro. Le salen patitas. Pero vamos, nadie te va a... Tú eres un tío, a ti nadie te va a meter la mano en el bolsillo, ¿sabes? Para sacarte nada. Ok. Pero... Y esto es súper seguro. Puedes andar aquí solo hasta las 5 de la mañana y venir caminando si quieres del centro hasta acá. Y no pasa nada. No te van a decir ni hola. Ok. O sea, es súper tranquilo. Te voy a mostrar. Es humedad. En realidad la entrada está del otro lado. Todo esto es del mismo edificio, ¿vale? Sí. Aquí la piscina abre como a las 11 hasta las 9 de la noche. Te puedes venir a bañar y lo que quieras. Ah, sí se puede meter uno ahí. Sí, está abierto y está calentísimo. Está bueno. Ah, no, será increíble. Te voy a meter así para que veas por dónde... Porque hay dos formas, mira. Ok. Tú en realidad entraste por acá, ¿verdad? La calle, sí, para allá. Sí. Entonces tú puedes salir por ahí y venirte a esta esquina. Y acá en la esquina, de nuevo, tienes la parada al metro. O por el lado de la plaza o por acá. La estación de... Perdón, del autobús. Está ahí, por ejemplo, de este lado para ahí. ¿Ves ahí que hay una parada? Ahí está el autobús, mirá. Sí, el lado. ¿Ves? Ahí hay un autobús. La parada está ahí nomás. O sea, vienes por este lado, por el lado de la plaza y vas a ver las... Las casitas son la parada del autobús. Ok. Y ahí nada más con la tarjetita. ¿Me suben la tarjetita? ¿Te subes, Steve? Si no tienes la tarjeta o te olvidaste de cargarla, incluso puedes pagar con... Creo que con monedas. Con monedas solamente. Y no sé si ahora te aceptan la tarjeta, ¿eh? La tarjeta de débito o de crédito. ¿También? Creo que sí. Bueno, igual. Por eso te doy la tarjeta de esa. ¿Cualquiera? Esa anda en todos lados. Porque en el metro sí que no hay... El autobús tiene un cosito, pero la del metro... Entonces, el metro en realidad es por esta primer calle, ahí donde ves ese edificio... Sí. Pues ahí doblas a la derecha y ves la tarjeta de... O sea, son... Ah, ok. Son... Ahora que hacen 22 grados se puede caminar. A la una va a ser 31 grados. Calorcito. Y mañana 33, el pasado 34. Entonces, te va a agarrar calor. Entonces, está bueno que sales temprano y arrancas. Ok. Ah, entonces ahorita es temporada alta de calor. Estamos en verano, sí. Ok. Y el mes que viene va a 40. Sí, sí. Sí sube bastante. No sabía que subía hasta 40. Y 45 en el sur. Ajá. Sí, sí. Se pone... Se pone... Es un desierto. Pero la tabla es muy residencial y tiene algunas empresas grandes, tecnológicas, bancos, Huawei, Nokia, algunas compañías de seguro. Hay muchas empresas grandes. Y después hay muchas tecnológicas. Y después es muy residencial. Todo es el que... Cada dos cuadras hay una plaza, un campito. Hay departamentos también. Sí, es todo así. Esto es más moderno. El centro es antiguo. El centro tiene 150 años. ¿Dónde vas? Vas a ir a la plaza mayor. Ahí mismito. Y después hay mercados. Después te voy a hacer una lista de cosas. Si no la tienes, te voy a hacer una lista de cosas para ver. Sí, estaría bien para ir conociendo en estos... Sí, sí. En estos... Todos estos días. Y el fin de semana yo te voy a llevar a algún lugar. Te acompaño a algún lugar. Te llevo a algún lugar. Sí, sí, me parece, me parece. Y si quieres ver algún par de ciudades que hay, te puedes ir en tren a Toledo o a Segovia, donde está el acuaducto o los castillos, te sale... Creo que de 20 euros. O por 30 euros te hacen hasta el tour en autobús, por ejemplo. Eso estaba viendo. Justamente ahorita que llegué y estaba yendo en el aeropuerto, andaba analizando la posibilidad, pero no estoy seguro. En la tarde, cuando estés por acá o en la noche cuando vuelvas, yo te voy mostrando y tú eliges lo que quieras y yo te muestro. Y cómo lo haces y es barato. Y muchas cosas más baratas. Después hay mercados para que vayas a ver. Hay varias cosas. Uf, Retiro, es un parque precioso para ir a pasar en la tarde, en el día. Sí, se lo he escuchado en el parque del Retiro. Mira, yo voy a doblar acá, pero ¿ves que dice churrería? Sí. Ahí detrás de Cristal está la... A ver, me voy a parar acá un costadito para que vayas a entrar. Sí, Pío. Sí, veo. Ahí está donde está el Cristal, está la escalera que baja a la estación del metro. Ok, perfectísimo. Y ya conoces la aplicación, ahora veo, sigo lo que viene, me va diciendo para la grandía. Sí, cuando bajas la escalera vas a ver que están las máquinas antes de pasar por el molinillo del metro. Ahí puedes chequear si la tarjeta tiene viajes o no. Si tiene un nuevo viaje y no quieres cargar, dale nomás. Si no, ahí mismo la cargas. Ok. Y luego bajas, pegado a la derecha, bajas, vas a ir dirección Tres Olivos. Tres Olivos. Sí, es la escalera que está hacia abajo a la derecha. Ok. O sea, cuando vas a bajar al metro tienes izquierda o derecha, la de la derecha te baja. Y ahí es dos paradas y cambias de tren. Igual, si no, cualquier cosa me pierdo y pregunto. Ah, y dice la gente, de este lado va para el centro de la tren, así que sí. El otro te manda más arriba. Para el otro lado. Sí. Ok. Así que no hay... Pues me voy a perder un ratito a ver qué tanto encuentro por allá. Aprovecha mientras tengas energía porque... Sí, sí, sí. Sí, porque... Sí, justamente. Viajando toda la noche. Sí. Sí, ahorita como para agarrar los chips y dar una vueltecita, comer algo rápido y ya después me regreso. Todo el tiempo porque está buenísimo ahora que está fresquito eso. Sí, antes de que esté más calor al rato. Te metes en la piscina, sí, sí. Eso estaría muy bien. Muchísimas gracias, eh. Suerte. Bye. Dale, mi tío, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, güey? Mexicano renta de, pues, se lo follan. What the fuck, bro? Pero detédate bien. Eh, cuando estaba lanzando el bracito yo dije... Ey, 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 ey. No tan cerca. No tan cerca, eh. No tan cerca. Te quieren detonar, mi Mario. Que me va a llevar el fin de semana. No sé a dónde, dice. Oh, fucking shit. Ay, no manches. Y voy llegando. No me imagino el fin de semana la confiancita, eh. Ay, no. ¿Cuál es tu relación, eh? Por 20 mil con todo y por el folladón. No, puta, qué ofertón, guacho. Bueno. Pues ahora sí, oficial. Eh, me preocupa un poco eso que dice. De 35 grados. No mames, voy saliendo de Guadalajara. Y ya por fin me tocó yo y me vengo a meter otra vez al... Pichi solazo y calorón aquí en Madrid. Fuck, man. A ver cómo nos va la tarde. Eh, ¿fuiste a la velada o a la violada, mi Mario? Fuck. A ver unos, dos minutitos aquí. Como que a sentar, a sentar, a sentar tantito aquí el pedo. A sentar. A sentar tantito aquí. Uf. Ya. Ya por lo menos ya dejamos las cosas. Ya te damos hospedaje. Me preocupa un poco el... El jefe, güey. Y lo vamos a tener al ladito todo el día, todos los... Uy, pensé que se me había caído. Todo el día, todos los días. Ya no van a debutar. Hay que asegurar bien la puerta del cuarto. No vaya a ser que en la noche vaya a pasar algo ahí... De turbio, ¿verdad? Ya nos prestaron la tarjeta del metro también. Para andar ahorita en el metro. Me ando meando un poquito. Un poquito nada más. Me recomendó un lugar. No sé si lo escucharon en el sótano. Este... Que se llama La Cidrería El Tigre. Que por lo que me dijo es una cantina española. Vamos a ir por el carro pura vergota. No sé, güey. Yo siento que eso lo tendría que considerar el día de hoy. Estuvo raro, fuera de veo. Poquito. No, yo siento que brinda un servicio muy, muy atento. Se ve que es un cabrón que... Por también las... Lo que... Las reseñas. Todos decían que viene atento y que... Y que le ayudaron y que los llevó y que no sé qué. Muy... Pero muy atento. Raro. Raro como lo atento. Muy amable. Este... Y lo del carro no sé, güey. Hay que pensarlo, güey. Yo creo que lo voy a pensar más al rato. Ya al ratito. Con calma. Analizarlo bien. Pensarlo bien. Porque es la renta del carro más la gas, güey. Y la gas también está en euro. Y... Hay que probar el metro. Vamos a ver qué tal está el metro. Qué tal si está muy perro el metro. Si está de la verga, pues ya hay otra... ¿Sabes? ¿Quién fue? Ah, sí. Me tiró mi teléfono. Romero, muchas gracias, hermano. Ay, no. El clown. Lo hubiera dejado que vieran los anuncios, güey. Muchas gracias, Romerito. Yo me la traigo en transporte público. Es que yo siento que aquí el transporte público es bueno, güey. Vale la pena. Te lo creería la mejor de Argentina, que... O Colombia, güey, que... Bueno, no. De hecho, Colombia te está muy bueno, güey. Y yo digo y creo que aquí también hay que ver también la señal en el transporte. Porque si no hay señal en el transporte, no vamos a poder andar en el transporte. O sea, hay que analizar todo. Hay que ir... Ahorita, si nos aventamos luego por el carro, hay que ir... Ahorita acabamos de llegar. Vamos a ver cómo está. Ahorita, afortunadamente, nos llevan la tarjeta. Vamos a ver cuántos viajes. Vamos a conocer ahorita el metro. Vamos a... Lo primero, vamos a un Vodafone y un Orange, güey. ¿Qué son los chips? Lo que necesitamos, güey. Ahorita, güey. El tipo me mandó algo. No mames, güey. Me estoy rostizando, padre. No mames, güey. Fucking shit. Sol. Puerta del sol, güey. Lleva adaptador. Traigo tres. Sí, ahora sí me acordé. Me traigo tres. El baño compartido. Pues según Airbnb, es para nosotros. Según Airbnb, güey. Pero no sé. Creo. Que sí. Porque así como vi el depa, solamente son dos cuartos. Creo. Entonces, él debería de tener su baño. Y ese baño es para la otra habitación. O sea, para nosotros. Creo. Este, a menos de que me quiera acompañar a bañarme y ahorrar agua. Pero según por lo que entendía el depa, creo que nada más estamos nosotros con él, güey. Se veía pasivo, ¿eh? Ya chingaste. Y vi también que, por ejemplo, Luisito Comunica, Alan por el Mundo también, dicen que no paguemos en peso mexicano. O sea, que si te preguntan aquí, pagues con la moneda local. Porque si la conviertes a tu moneda, se dobletea, güey. Hace conversión. Entonces, ustedes están diciendo que pague con mi moneda. ¿A quién le hago caso? ¿A ustedes o Alan por el Mundo y Luisito Comunica? Es cierto, me imagino que esto lo van a estar viendo en la tarde. La gran mayoría. Saluditos, chicos. Esto lo hicimos en la madrugada en México. Y aquí en España son las 10 de la mañana. Vamos a tener bien volteado el horario. Pero un saludito es ahí los de la repe. Un saludito también. No crean que no crean. No crean, también. Hola, madre mía. Roberto Seide anda buscando para partirte tu madre Mario. Que según quiere practicar contigo para la velada. Se venga, que se ringa, güey. En la mañana me mandó un mensaje. ¡Ojo! Muchas gracias, Romero. Muchas gracias, amigo. Por regalar ese soup. Ah, verga. Me duele un poquito la cabeza. No me duele como que de repente me quiere punzar. No sé si porque no he comido o porque estoy desayunando, vapo, desde ayer. O porque no he dormido. Dije dos veces porque no he dormido. ¿Y por dónde puta se pasa, güey? Creo que por acá, ¿no? ¿O qué? ¡Ojo! ¿Qué te dijo el pandejín Roberto? Nada, es que ven que yo ayer le mandé un audio para preguntar. ¿O cuándo le mandé audio? ¿Cuándo se lo mandé? No me acuerdo. Le mandé un audio. Que le iba a preguntar qué estaba mejor. Si llevarme dinero de México. ¿O retirar acá? ¿O cómo está? ¿Qué tanto estaba sangrando? Total, algo le pregunté de la moneda. Y ya como no me contestó, güey. Le borré el mensaje. Y dije, ya estoy aquí, güey. ¿Para qué puta le pregunto? Y ya luego me dice, ¿qué pasó, pendejín? ¿Qué borraste? Y ya le dije, nada, nada, güey. Una vez te preguntaron la moneda. Y me dice, nada, sí. Los cajeros sí sangran algo. Pero aquí todo acepta tarjeta. Entonces no hay pedo. Y le digo, ah, pues, órale, chido. Y ya. Le dije, ahí andamos. Ahí vamos a andar apoyando perro. Y ya.